Se me hizo una costumbre tus caricias Y tus besos se volvieron mi afición Las palabras que no escucho y hacen falta Los te quiero se han quedado en un rinco Se me hicieron aditivas tantas noches Que hoy no sé cómo engañar al corazón Para ti son tan normales los reproches Todos esos que lastiman al amor Se nos fuga de las manos Y ya no hay razón de humanos Que nos haga tolerantes al dolor Se nos va escapando el tiempo Los detalles, los momentos Que alimentan despacito al corazón Se me hicieron aditivas tantas noches Que hoy no sé cómo engañar al corazón Para ti son tan normales los reproches Todos esos que lastiman al amor Se nos fuga de las manos Y ya no hay razón de humanos Que nos haga tolerantes al dolor Se nos va escapando el tiempo Los detalles, los momentos Que alimentan despacito al corazón Y se quedan unos besos Tanto amor Y ya no hay razón de humanos Entre dos Parecemos dos extraños Enredados de las manos En la misma habitación 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 En la misma habitación